Este es el libro, se llama Venciendo en las tempestades, acá. En las tempestades, es un libro donde yo relato que uno puede salir adelante desde donde sea que haya salido. En mi caso me tocó, por ejemplo, de cuando era chico me desempeñaba en la ciudad de Rivera como cuidacoche. Pero eso no me evitó a mí de poder llegar a hoy ser un oficial y poder llegar a donde yo quiera. Por eso este libro acá lo hice en septiembre del año pasado. Allá van más de 1200 copias vendidas. Están en casi todas las librerías del Uruguay. Y la verdad, le ha llegado mucha gente porque la gente quiere poder inspirar a otros también. Y es para eso que hice el libro también. Ahí está. Hablás de inspirar. ¿Pero qué tratás ahí o qué abarcas? ¿Detalles de tu vida, de cómo vencer las adversidades, de brindar un mensaje? Porque detallanos un poco sobre eso. Bien. Acá yo brindo un mensaje de superación. Pero lo hago, por ejemplo, en tres dimensiones, por así decirlo. Yo relato algunas tempestades que me pasaron a mí y cómo yo la tuve que superar. Pero también relato algunas tempestades que pasaron a algunos amigos, compañeros, que por tomar malas decisiones a veces terminaron en el alcohol, en la presión, en la droga, muertos. Entonces, y bueno, y también relato algunas tempestades de algún personaje de la Biblia que cómo resolvió su tempestad, para bien o para mal. Y bueno, y entonces en esas tres dimensiones fui haciendo el libro y bueno, y salió el libro ahí. ¿Te llevó mucho tiempo efectuarlo? Lo hice en un mes, lo escribí en un mes. Me comprometí en hacerlo en un mes. Entonces escribía cuatro horas por día. Mi señora lo iba pasando a la computadora. Después, bueno, quedó más un mes y medio en la editorial y así salió el libro ahí. Ahí está. Y lo vemos... Explícanos un poco sobre la fotografía. ¿Por qué elegiste esa portada? Bueno, la fotografía sí me lo instruyó lo que sería la editorial, que sería una foto un poco seria, para decir que estamos pasando ahí por la tempestad. Lo que sería después en la contratapa, ahí se muestra alguien más sonriente, como que venció y está venciendo las tempestades. Entonces, bueno, eso así me lo recomendó lo que sería la editorial. Ahí está. Porque sería como un recorrido. Exactamente. Sería como un recorrido, algo a seguir y bueno, que podemos salir adelante, ¿verdad? Bien. ¿Y aquí en Tacuarembó, por ejemplo, dónde se puede conseguir el libro? Bien, acá en Tacuarembó, si no me equivoco, lo trajeron a la librería de difusión, puede ser. Bueno, ahí en la librería de difusión se lo puede conseguir. Y bueno, y este acá es el regalo para ustedes ahí. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos el regalo de Juan Gómez. Vamos a estar leyendo entonces, Venciendo en las tempestades. Lo recibimos con mucho cariño y por supuesto, cada uno tiene su historia y su operación. Está bueno tener un momento de inspiración.